Durante la conferencia magistral La Ética del Juez, impartida en la sala de juicios orales de la Escuela Libre de Derecho, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Guitrón, aseguró que una de las funciones más delicadas que deben cumplir los jueces electorales en una sociedad, sobre todo en tiempos como los que se viven, es la gran responsabilidad de impartir justicia en tan delicada materia, por lo que es imprescindible que fundamenten su actuar en la ética. Es muy importante que no solamente se vinculen a la ética del juez las personas que están dedicadas a la impartición de justicia, sino que en esto también deben participar las personas que van a propiciar que se den conflictos que van a llegar al juez electoral. El ministro en retiro Azuela Guitrón concluyó que la labor del juez en materia electoral debe estar vinculada a una ética dirigida a la imparcialidad que busca salvaguardar los valores de la democracia. Durante su participación en dicho acto, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, aseguró que la ética es un saber práctico que debe estar presente en la actuación de cualquier funcionario público, especialmente los judiciales, por lo que los tribunales deben fomentar su estudio y práctica. Esto debe resaltarse ya que la viabilidad y legitimidad de la actuación de los servidores públicos judiciales se encuentra no solo en ajustar nuestra conducta a la ley, eso es evidente, sino en elevar los estándares del servicio judicial a los principios y valores rectores de nuestra trascendente función social. El magistrado de la Mata Pizaña aseveró que un juez no puede dimensionarse a sí mismo exclusivamente como un perito en temas de derecho, pues debe aspirar a ser un modelo en su labor individual y colectiva. La Cátedra José Luis de la Pesa se constituye como un proyecto institucional de tipo académico entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Escuela Libre de Derecho.